Me encantan los atajos. Me alegra no tener que volver por donde venimos. Te habría hecho esquivar las hachas. Si quieres buscar por otras partes, este es el momento. Cierto. Mira, si te sirve de algo, conseguiste este trabajo por tu reputación sensacional. Además, pensé que te vendría bien el dinero. No estás equivocada. ¿Puedo serte sincera? Es bueno trabajar con una mujer para variar. Tú lo has dicho. No hay muchas dando vueltas. Un traficante de armas exigió hablar con el encargado e intentó retirarse al informarle que era yo quien estaba a cargo de la operación. ¿Y qué hiciste? Le rompí las dos piernas. Dios mío, no estás bromeando. Solo intentaba emparejar el campo de juego. Oh, no se metan con Ross. Debería poner eso en mi tarjeta personal. ¿No puedes solo retirarte y largarte de Shoreline? Nací ahí. No tengo alternativa. Oh, siempre hay una alternativa. Voy a ir a echar un vistazo. Haz lo que debas. Gracias por tu indulgencia. Por ahí, en ese acantilado. ¿Ves aquel arco? Luce intacto. ¿Vienes? Quiero estirar las piernas. Claro que sí. ¿Qué es este lugar? Me atrapaste. Bueno, pero mira eso. ¡Monos! Pareces emocionada. Me gustan los monos. Parece que hay algo en aquella estructura. Sí, monos. Además de monos. ¿Qué tenemos aquí? Veamos. ¿Me parece a mí o eso es como un mapa? Parece nuestro mapa. ¿Lo anotaré? Otro blasón de un rey Hoizalá. Alguien se tomó la molestia de esconder esto. ¿Y los símbolos de ahí arriba? ¿Símbolos? Esas figuras deben ser los antiguos reyes Hoizalá. Once en total. Hay una ranura. Justo del tamaño de una ficha. Vamos a probar. ¿Ocuparon los lugares en el mapa? ¿Sí? No sé qué pasará si hallamos todas. ¿Nos ayudará a hallar el colmillo? No lo creo, pero... Más dinero. Cierto. Bien. Vamos, volvamos a lo nuestro. Ya. Ay, qué aburrida. ¿Quieres que desequen por todos lados? Sí. Ay, qué aburrida. Ay, qué aburrida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no vamos a Hale-Bidú? Sí. Vamos. No creo que sea real. Imagina lo que hizo falta para hacer esto. Artesanos, ingenieros. Sí. Su obra se mantiene en pie. Pero ellos se fueron. Quizás su rey debería haber usado su riqueza para protegerlos y no convertirse en un objetivo tan atractivo. ¡No! ¡No! Encontré escaleras para bajar. Al menos lo que queda de ellas. ¿Alguna idea sobre cómo llegar a la corona? ¿Trajiste el helicóptero? Lo dejé en casa. Diablos. Creo que tendremos que trepar. Por aquí. Podemos balancearnos. Bueno. ¿Lista? Tú primero. Bueno. Ahora sí, ¿a dónde? Busca cómo subir. Ahí, mira. Puedes ver unas estructuras bajo las caracas. Tienes razón. En marcha, entonces. Bien. 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 ¡Gracias! 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 Busca cómo subir. En marcha, entonces. ¡Bien! Son más impresionantes de cerca. Y vamos a acercarnos aún más. Mis disculpas. ¡Vamos por aquí! ¿Prometes que seguro? ¿Sabes? ¿Sigues preguntándome eso? Ahorraríamos tiempo. ¡Mierda! ¡Oh, no! No es nada seguro, por cierto. Ya vi. Sí. ¿Crees poder volver aquí arriba? Sí. Sigue. Yo te alcanzaré. Ven. Te tengo. ¿Está bien? Puedo sola. Solo hace poco. ¡Ven arriba! Solo porque dijiste, por favor. No lo dije. Pensé que Ganesha era el destructor de obstáculos. Está encantado de ponerlos en tu camino si cree que te beneficiarán. Por eso los Hoy Salah lo eligieron para Halevitu. También es el señor de la buena suerte, al que le rezas para tener prosperidad y éxito. Bien. Eso es genial. Esta es la única forma de usarlo. ¡Sí! ¿Te estás divirtiendo ahí? ¡Por supuesto! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Wow! ¿Divertido? Fue lo más loco que hice en mi vida. En el bueno o mal sentido. Ya te lo diré. ¡Wow! ¡Ya! ¡Listo! Vienes genial, colega. Gracias. Me irá mejor cuando lleguemos a la corona. Qué raro que aún no vimos a Sab. Troquemos madera. Anda cerca. Dudo que lo veamos aquí a vida. ¿Por qué? No tiene las agallas para trepar tan alto. No. 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 Creo que hay un lugar para balancearnos hasta la corona. Solo queda un poco más. ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Apúrate y trepa! ¡Le resbalo! ¿Lo vale? Impresionante. Sí. Ahora. ¿Cómo bajamos de esto? Bueno. ¿Despacio? ¿En serio? ¿Cuándo estarás de vuelta por aquí? ¡Ah! ¡Ah! De acuerdo. Parece más resistente aquí arriba. No llames a la mala suerte. ¡Oh, cielos! ¡Fryson! ¡Nuestro camino! Bueno, cortesía del ejército persa. ¡Guau! ¡Buen disparo! Los persas habrán tenido un trabuquete. ¿Trabuquete? ¿No puedes decir catapulta como una persona normal? El trabuquete es un tipo de catapulta. Puede lanzar proyectiles más pesados, como este, y a mayor distancia. ¿Aprendiste eso en el entrenamiento militar? Lo busqué en Wikipedia. Como una persona normal. Como una persona normal. ¿Cómo olabilir? Aprendiste el señor...